Hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo script, bueno les pido que se suscriban a mi canal de youtube, den me gusta y que compartan este video con sus amigos. Vamos al link que les deje en la descripción del video, y descargamos el archivo. Seleccionaremos el navegador y lo vamos probando. Cuando el juego se pare es porque hemos cogido el icono correcto. Recargamos la pagina y cuando el juego haya cargado a la mitad paramos el tiempo y activamos los scripts. Bueno entraré en una partida comprobándole que si sirve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a recargar la pagina para que vean que no banea. Bueno amigos de youtube y de polibertur. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban, den me gusta y compartan este video con sus amigos. ¡Gracias!